Ay no, pobrecita la señora, no puede ver. Le voy a regalar este billete de 20, aunque es lo único que tengo, pero se lo voy a regalar. Le voy a regalar esto porque creo que usted lo necesita muchísimo. Gracias. Bueno, y esta señora no que estaba ciega. ¿Ve que sinvergüenza? Mire, disculpe una pregunta, ¿y de usted que no es que estaba ciega? ¿Ciega yo? ¿Está loco? Y pero que andaba con los lentes ahí, con un palo, o sea... Los lentes son para el sol, y este palo me estaba sirviendo para buscar unas moneditas que se me habían perdido. Bueno, pero si me va a dar el dinero que le diva. ¡Ja! Lo que se regala no se pide. ¡Vaya por allá! ¡Qué genio!